Y sigo, sigo, tu cuerpo con el mío Cuando te castigo, como es el linfido Lo nuestro elite, como duly con quila Yo te quiero a ti, como el ron con tequila Dice que es a mí, al que quiere pa' toda la vida Siempre digo sí, cuando se me trepa encima Que mando se activa, siempre se motiva Se activa cuando yo me trepa encima Una mami exclusiva, provocativa Le gusta hacerlo todos los días Tú algún día serás mía Siendo sincero, me encanta darte como ceniza Cenicero, sacudirte como un sonajero En tu cuerpo yo soy un viajero Banderas plantó en la cama te dio Mami, ¿qué pasó? Eres mi musa, pero confusa Mente no sale, mi mente está presente Como si fueras un nente Ven, te quiero verte Que son cuatro linfido Un ron con tequila Dice que es a mí, al que quiere pa' toda la vida Siempre digo sí, cuando se me trepa encima Que mando se activa, siempre se motiva Se activa cuando yo me trepa encima Una mami exclusiva, provocativa Le gusta hacerlo todos los días Tú algún día serás mía Siendo sincero, me encanta darte como ceniza Cenicero, sacudirte como un sonajero En tu cuerpo yo soy un viajero Banderas plantó en la cama te dio Mami, ¿qué pasó? Eres mi musa, pero confusa Mente no sale, mi mente está presente Como si fueras un nente Ven, te quiero verte Que son cuatro linfido Y sigo, 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 tu cuerpo con el mío Cuando te castigo, como ese linfido Yo no estoy lit, como duly conquila Yo te quiero a ti, como el ron con tequila Dice que es a mí, al que quiere pa' toda la vida Siempre digo sí, cuando se me trepa encima Que mando se activa, siempre se motiva Se activa cuando yo me trepa encima Una mami exclusiva, provocativa Le gusta hacerlo todos los días Tú algún día serás mía Siendo sincero, me encanta verte como ceniza Cenicero, sacudirte como un sonajero En tu cuerpo yo soy un viajero Banderas plantó en la cama te dio Mami, ¿qué pasó? Eres mi musa, pero confusa Mente no sale, mi mente está presente Como si fueras un nente Ven, te quiero verte Que son cuatro linfido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sé que no puedo estar contigo Me está matando verte con alguien más ¿Qué debo hacer? Ahora estoy en la esquina Viéndote sonreír Viéndote sonreír Y no puedo superarte Estoy perdiendo la cabeza Estoy perdiendo la cabeza Todas las cosas que desearía poder decirte Todas las cosas harías que Que desearía poder decirte Cada vez que pasabas por mi lado Me enamoré Me enamoré Hay algo en ti Desearía que fueras mía Para que vamos al baile Que más me enamoré Han sido muchas veces Las que he querido Poner mi brazo a tu A tu A tu alrededor Pero muchas las veces Han sido muchas veces Mami Las que he querido Poner mis brazos a tu A tu A tu A tu Solo para estar cerca de ti Y en mi cabeza Solo somos tú y yo Y no sé por qué Me siento así ¿Por qué me siento así? Ahora estoy en la esquina Viéndote sonreír Mami Estoy en la esquina Viéndote picar de la madre No sé qué estoy diciendo Pero bueno Lo que siento Ahora no puedo superarte Estoy perdiendo la cabeza Todas las cosas que Desearía poder decirte Cada vez que pasaba por mi lado Me enamoraba Ya Ahora es que le A tu sabes que A enemani A salí no más Se viene el recate romántico Haciendo un palo por día O por semana O por mes O por año Se viene nuevo algo Uh Para Boludo Que filtren una vana Para Para Una persona, yo no dije nada Pero yo sé que hay una cosa nueva ¡Brrr! ¡Ah! 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 ¡Ah!